El viernes tuvimos una idea de fuerza en retiro, que fue satisfactoria para nosotros y bueno, tuvimos un llamado del Ministerio de Trabajo Nacional para dialogar con ellos y bueno, realmente nos encontramos cuando asistimos al Ministerio de Trabajo que es como que nos tomaron el pelo porque no nos dieron ninguna solución además nos habían mandado dos abogados que realmente no tenían ni noción de lo que era el conflicto que teníamos con las empresas y bueno, nosotros de la bronca que tuvimos nos levantamos y nos fuimos y dijimos que íbamos a seguir con las tomas de fuerza y con la asamblea para ver que íbamos a terminar en la semana La situación sigue, el reclamo sigue en pie, ¿no? Sí, seguro, acá lo que nosotros estamos reclamando ya sabe todo el público que es la recuperación de los 11 muchachos que tenemos en Paraná despedidos por haber informado la UCRA, que ya fue, esto ya hace de julio y de agosto que tenemos los primeros despedidos y bueno, el proyecto de la tarjeta magnética para que no se pueda modificar más el nivel de trabajo como se están haciendo hoy en día y bueno, que cada chofer tenga el descanso correspondiente, ¿no? Hoy, bueno, la UTA marcó distancia de la UCRA en relación a, bueno, a esta pelea que están llevando adelante No, nosotros realmente con la UCRA no tenemos nada que ver nosotros, al no sentirnos representados por ello, tomamos una determinación y bueno, formamos este gremio por decisión y cuestiones nuestras porque al no sentirse representado por un gremio que realmente tiene que hacer las cosas como gremio nos las hace, porque vos fíjate yo fui delegado cuatro años en mi empresa y en los cuatro años si tuve cinco despedidos fue mucho pero porque yo hacía cumplir la ley colectiva de trabajo ¡Gracias!